Cuando se trata de misterios antiguos y teorías alternativas, pocos temas son tan intrigantes como los Anunnaki. ¿Quiénes eran estos seres que los sumerios adoraban como dioses? ¿Vinieron realmente de otro planeta para crear a la humanidad como raza esclava? Y de ser así, ¿cuál era su objetivo final? Estas son solo algunas de las preguntas que han hecho de los Anunnaki un tema tan popular de debate y especulación. La historia de estas misteriosas criaturas es compleja y va acompañada de muchas teorías e interpretaciones diferentes. Algunos creen que los Anunnaki son antiguos seres extraterrestres que visitaron la Tierra en un pasado lejano, mientras que otros los consideran deidades míticas creadas por la imaginación humana. Un gran grupo de personas también apoya la creencia de que hay una verdad más profunda por revelar sobre los Anunnaki y su lugar en la historia de la humanidad. En este vídeo examinaremos las diversas teorías y creencias relacionadas con los Anunnaki, desde su origen hasta su supuesta influencia en la civilización humana. Examinaremos las pruebas a favor y en contra de las afirmaciones relativas a esta raza, reconociendo al mismo tiempo que muchas preguntas y misterios siguen sin respuesta. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, adentrándonos en el fascinante mundo de los Anunnaki. ¿Quiénes eran los Anunnaki y de dónde venían? Los orígenes e identidad de los Anunnaki sigue siendo objeto de mucho debate y especulación. Según los antiguos sumerios, eran un grupo de deidades que vivían en Nibiru, un supuesto planeta más allá de la órbita de Plutón. Los sumerios creían que los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de oro, que necesitaban para sus propios fines. Se dice que establecieron una colonia en Mesopotamia, donde enseñaron a la población diversas técnicas y tecnologías, como la agricultura y la escritura. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación. Algunos investigadores alternativos y teóricos de la conspiración creen que los Anunnaki no eran solo dioses míticos, sino más bien antiguos seres extraterrestres que visitaron la Tierra en un pasado lejano. Argumentan que los Anunnaki pueden haber sido responsables de muchas de las maravillas tecnológicas y arquitectónicas del mundo antiguo, como las pirámides de Egipto y el monumento de Stonehage en Inglaterra. También proponen una teoría que afirma que lo más probable es que los Anunnaki influyeran en la evolución humana a través de la ingeniería genética o la intervención directa. A pesar de las muchas afirmaciones sobre los Anunnaki, casi no existen pruebas científicas que apoyen ninguna de estas teorías. La mayoría de los historiadores y eruditos generalmente descartan la idea de los Anunnaki como nada más que un mito o una historia fantástica creada por los antiguos sumerios. Sin embargo, el misterio y la intriga que rodean a estas antiguas criaturas sigue despertando la imaginación de personas de todo el mundo. ¿Visitaron realmente los Anunnaki la Tierra en un pasado lejano? Una de las afirmaciones más controvertidas sobre los Anunnaki es que realmente visitaron la Tierra en un pasado lejano e interactuaron con antiguas civilizaciones humanas como los sumerios. Según esta teoría, vinieron a la Tierra en busca de oro, establecieron una base en Mesopotamia, donde enseñaron al pueblo diversas técnicas y tecnologías y fueron venerados como dioses. Los defensores de esta teoría citan diversas pruebas en apoyo de sus afirmaciones. Por ejemplo, algunos textos antiguos como las tablillas cuneiformes sumerias mencionan a los Anunnaki y su interacción con los humanos. Cuando los dioses en lugar de los hombres hacían el trabajo, llevaban la carga. La carga de los dioses era demasiado grande, el trabajo demasiado duro, los problemas demasiados. Los grandes Anunnaki hicieron que los Ijiji llevaran la carga siete veces. Atrahasis, una antigua epopeya sumeria sobre la creación de la humanidad. En aquellos días el mundo estaba plagado de monstruos y demonios, y los hombres eran sus esclavos, hasta que los dioses crearon un campeón para salvarlos. La epopeya de Gilgamesh, un antiguo poema sumerio. Después de que el diluvio se derramara y la autoridad real descendiera del cielo, la autoridad real estaba en Kish. Sumerian King List, una lista de gobernantes sumerios y sus reinados. En aquellos días los Anunnaki bajaron a la tierra para gobernar a la gente y les enseñaron muchas cosas. Enuma Elish, un antiguo mito babilónico sobre la creación del mundo. Estas citas ilustran las diversas formas en que se menciona a los Anunnaki en los antiguos textos sumerios y babilónicos, incluida su participación en la creación de la humanidad y su interacción con las civilizaciones antiguas. Los defensores de la teoría también señalan varias estructuras antiguas, como las pirámides de Egipto y las líneas de Nazca en Perú, como prueba de tecnología avanzada que solo podía haber sido creada con la ayuda de los Anunnaki. Sin embargo, los historiadores y eruditos son muy escépticos respecto a estas afirmaciones. Argumentan que muchas de las llamadas pruebas de la visita a Anunnaki pueden explicarse fácilmente por procesos naturales o por el ingenio humano. Según ellos, por ejemplo, las pirámides egipcias se construyeron utilizando técnicas sencillas pero eficaces que están bien documentadas, y las líneas de Nazca se crearon probablemente por motivos religiosos o culturales, y no por intervención extraterrestre. Además, se basan sobre todo en el hecho de que no hay pruebas científicas que apoyen la idea de que los Anunnaki fueran realmente seres extraterrestres que visitaron la Tierra. La comunidad científica dominante afirma que aún no ha encontrado ninguna evidencia de vida más allá de la Tierra, y la idea de antiguos alienígenas visitando la Tierra es generalmente considerada por ellos como una creencia pseudocientífica o marginal. Aunque la idea de los Anunnaki visitando la Tierra es ciertamente intrigante, por ahora sigue siendo una cuestión de especulación y congedura. ¿Crearon los Anunnaki a la humanidad como una raza híbrida para servir como esclavos? Una de las teorías más controvertidas sobre los Anunnaki es que crearon a la humanidad como una raza híbrida para servirles como esclavos. Según esta teoría, utilizaron la ingeniería genética para crear una especie híbrida lo suficientemente inteligente como para trabajar como sus esclavos, pero no lo suficiente como para desafiar su autoridad. Los defensores de esta teoría citan diversas pruebas para apoyar sus afirmaciones. Afirman que la historia de los Anunnaki encaja muy bien con el antiguo mito sumerio de la creación, que cuenta cómo los dioses crearon a los humanos para que les sirvieran como trabajadores. También señalan varias diferencias anatómicas y fisiológicas entre los humanos y otros primates, como la capacidad de caminar erguidos y el tamaño de su cerebro, como pruebas de manipulación genética. Sin embargo, la comunidad científica se muestra muy escéptica ante estas afirmaciones. Afirman que no hay pruebas científicas que apoyen la idea de la ingeniería genética por los Anunnaki u otros extraterrestres. También señalan que no hay pruebas que apoyen la idea de un diseño inteligente detrás de la evolución humana. En su lugar, sugieren que la evolución de los humanos fue un proceso natural que tuvo lugar a lo largo de millones de años. A pesar del escepticismo de la comunidad científica dominante, la teoría de que los Anunnaki crearon a la humanidad como una raza esclava sigue siendo popular entre los humanos. Si hay o no algo de verdad en esta teoría sigue siendo una pregunta sin respuesta por ahora. ¿Cómo influyeron los Anunnaki en civilizaciones antiguas como la Sumeria y la Babilónica? Según investigadores y teóricos alternativos, los Anunnaki tuvieron una influencia significativa en el desarrollo de civilizaciones antiguas como los sumerios y los babilonios. Argumentan que los Anunnaki no solo influyeron en el desarrollo de la tecnología y la arquitectura, sino que también dieron forma a la religión y la mitología de estas culturas. Por ejemplo, los defensores de esta teoría señalan varios textos y artefactos antiguos como prueba de su influencia. Argumentan que las tablillas cuneiformes sumerias describen un complejo panteón de dioses, muchos de los cuales se dice que son Anunnaki, y que los mitos y leyendas asociados a ellos guardan sorprendentes similitudes con historias de otras culturas antiguas, como los mitos egipcios y griegos. También señalan varias maravillas arquitectónicas y tecnológicas del antiguo mundo, como prueba de conocimiento y tecnología avanzados que solo podrían haberse adquirido con la ayuda de los Anunnaki. Los escépticos, sin embargo, responden que las similitudes entre los mitos y leyendas de diferentes culturas pueden explicarse por la difusión cultural y que los logros arquitectónicos y tecnológicos del mundo antiguo fueron el resultado del ingenio humano y no de la intervención extraterrestre. ¿Existe alguna relación entre los Anunnaki y la historia bíblica de los nefilim? Una de las teorías más intrigantes sobre los Anunnaki es que están relacionados con la historia bíblica de los nefilim, también llamados gigantes o colosos. Según el libro de Eugénesis, los nefilim son un grupo de gigantes que se dice que vivían en la tierra antes del gran diluvio. Algunos investigadores y teóricos alternativos afirman que los nefilim son la descendencia de las relaciones entre los Anunnaki y las mujeres humanas. Los defensores de esta teoría señalan varios textos antiguos y artefactos como evidencia de esta conexión. Afirman que las tablillas cuneiformes sumerias mencionan que los Anunnaki fueron los responsables de crear una raza híbrida de seres en la tierra. Como prueba de la existencia de los nefilim, también señalan varias referencias a gigantes y otros seres sobrenaturales en la Biblia y otros textos antiguos. Cuando los Anunnaki, que son siete, los jueces del inframundo, decidieron los destinos de la humanidad. Establecieron a los Anunnaki como jueces celestiales. El descenso de Inanna, un antiguo poema sumerio. Los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas a todas las que quisieron. Génesis 6.2. Pasaje de la Biblia. En aquellos días había gigantes sobre la tierra, y además, después que los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos, estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Génesis 6.4. Un pasaje de la Biblia. Estas citas sugieren que los Anunnaki pueden haber jugado un papel en la creación de una raza híbrida de seres en la tierra, posiblemente incluyendo los nefilim, que son descritos como gigantes, colosos o héroes en varios textos antiguos. Sin embargo, es importante señalar que estos pasajes están abiertos a la interpretación. Como ocurre con cualquier información o teoría histórica, es importante abordarlos con ojo crítico y considerar múltiples perspectivas antes de sacar conclusiones. Los científicos y los historiadores, por ejemplo, se muestran muy escépticos ante estas afirmaciones. Sostienen que la idea de los nefilim, como una raza de gigantes, es más bien metafórica, debido a la falta de pruebas científicas que respalden esta tesis. ¿Cuál es el significado de los Anunnaki en la cultura popular moderna? A pesar del debate en curso sobre la existencia y la influencia de los Anunnaki en la antigüedad, su mito ha tenido un impacto significativo en la cultura popular moderna. En los últimos años, los Anunnaki han aparecido en varias películas, libros y videojuegos, a menudo como seres poderosos y misteriosos, con conocimientos y tecnología avanzados. Uno de los ejemplos más notables de la inspiración de los Anunnaki es la película de ciencia ficción Avatar, del director James Cameron. La película representa una raza de criaturas de piel azul y 10 metros de altura, llamados los Naví, que tienen un parecido asombroso con las descripciones de los Anunnaki en los antiguos textos sumerios. Además de las películas, los Anunnaki han sido objeto de numerosos libros y programas de televisión, muchos de los cuales exploran los diversos mitos y leyendas asociados a estos misteriosos seres. A pesar de su popularidad en la cultura moderna, la verdadera naturaleza e influencia de los Anunnaki siguen siendo desconocidas. Independientemente de su verdadera naturaleza, siguen siendo un tema de estudio fascinante y misterioso, y su influencia en las civilizaciones antiguas y en la cultura popular moderna continúa siendo una fuente de intriga e inspiración para muchos. Conclusión. En última instancia, la historia de los Anunnaki sigue siendo objeto de debate y especulación, y cada uno decide por sí mismo lo que cree acerca de esta misteriosa y enigmática raza de seres. Sean reales o imaginarios, son una parte fascinante y sugerente de la historia, y de la cultura humana, y seguirán inspirando curiosidad y asombro a las generaciones venideras. En este vídeo viajaremos en el tiempo para explorar algunos de los textos sumerios más fascinantes jamás descifrados. Cuentan la historia de Enki, el dios del agua, la sabiduría y la magia, y su conexión con el gran diluvio que destruyó gran parte de la humanidad. Este mito aparece en los relatos épicos de la trahasis y el Gilgamesh hacia el año 2000 a.C., es decir, mil años antes de los primeros registros del diluvio de Noé, y pone en duda la credibilidad del relato bíblico posterior. Pero como ocurre con muchas otras historias antiguas, hay muchos misterios históricos y teorías alternativas en torno a este acontecimiento. Según los textos sumerios, Enki expresó un deseo especial, quería que sobreviviera al recuerdo del diluvio. ¿Pero por qué el dios del agua y la sabiduría tendría un deseo tan extraño? A medida que avanza la historia, vemos que algunos Anunnaki optaron por quedarse en la tierra después del diluvio, mientras que otros se fueron a su planeta natal de Nibiru. ¿Qué ha causado esta división entre ellos? ¿No hubo desacuerdo sobre el diluvio? Los líderes hicieron juramentos de silencio. ¿Qué estaban tratando de mantener el secreto? ¿Qué temían revelar? También leemos sobre el rescate de Marduk, a quien se le da un nuevo cuerpo y se le envía a vivir en paz a otro planeta. ¿Se trata solo de un mito o los antiguos sumerios poseían conocimientos que aún no hemos descubierto? Al examinar los textos antiguos y los misteriosos acontecimientos en que ellos se describen, nos preguntamos. ¿Había algo más en la historia de Enki y el diluvio que aún no conocemos? ¿Se iniciaron los antiguos sumerios en conocimientos que aún no hemos descubierto? Ryan Murgen es un arqueólogo bíblico que se ha dedicado a los antiguos textos sumerios. Su trabajo arroja la luz sobre algunos de los misterios más fascinantes de la historia de la humanidad. A partir de estos escritos antiguos, reúne pistas y descubre teorías que ponen en tela de juicio las creencias más extendidas sobre el pasado. Murgen ha examinado cuidadosamente arquefactos antiguos y ha descifrado textos antiguos para descubrir los secretos de esta civilización perdida. Sus conclusiones han sido recibidas con escepticismo, ya que cuestionan muchas creencias fundamentales sobre los orígenes de la civilización humana. Pero Ryan se mantiene firme, persiguiendo la verdad con pasión y dedicación. Profundicemos en su investigación y en el relato descifrado de Enki y el diluvio registrado hace más de 4.000 años. El deseo de Enki es que sobreviviera al recuerdo del diluvio. El dios sumerio Enki compartía un extraño deseo. Quería que un diluvio catastrófico destruyera todos los seres vivos de la tierra y que su recuerdo perdurara después. La apetición de Enki fue recibida con sorpresa y confusión por los demás dioses, pero Enlil, su hermano y líder de los dioses Anunnaki, no dio su aprobación. Cuando todos los ojos estaban puestos en Ninma, la diosa de la creación, ésta anunció que el trabajo de su vida estaba en la tierra y que no abandonaría a los seres humanos que había creado. Sus palabras enfurecieron a Enlil, que se indignó por las abominaciones de los terrícolas y declaró que debía permitírseles perecer por sus pecados. Enki, al igual que Ninama, vio a los seres humanos una creación maravillosa, el resultado de sus esfuerzos. Argumentó que proporcionaron a los trabajadores primitivos la oportunidad de reproducirse y les dotaron de conocimientos. Recordó a su hermano, que tenían en sus manos los poderes de todo el creador. A pesar de sus diferencias, Enlil anunció que todos los líderes debían jurar solemnemente, permitir que los acontecimientos se desarrollaran según sus deseos. El deseo de Enki de que perviviera al recuerdo del diluvio se debía a que veía en la gente algo más que una raza fracasada. Pensó que si unos pocos elegidos piadosos y cuerdos sobrevivían para guardar el horror del diluvio en su memoria y vivir con las lecciones de lo ocurrido, lo más probable es que todo se arreglara. Esto plantea interrogantes sobre la naturaleza de los dioses, su relación con la humanidad y su comprensión del universo. Preguntas que seguimos explorando. Algunos Anunnaki eligieron quedarse en la tierra. A medida que se acercaba el diluvio, algunos de los Anunnaki decidieron quedarse en la tierra. Creyeron que podían capear el temporal y continuar su dominio sobre la humanidad. Sin embargo, las inundaciones resultaron ser demasiado fuertes, incluso para estas poderosas criaturas. Intentaron sobrevivir mientras el mundo era tragado por las aguas, y finalmente, muchos de ellos murieron. Los que sobrevivieron se vieron obligados a adaptarse al nuevo mundo, en el que los humanos se convirtieron en una especie dominante. Intentaron mantener su poder e influencia sobre la humanidad, pero sus capacidades se vieron mermadas en este nuevo mundo. Con el paso del tiempo, los Anunnaki se volvieron más reservados, trabajando entre bastidores para ejercer su influencia sobre la humanidad. Los años pasaron, y para nosotros, los hombres, se convirtieron en meros recuerdos de dioses y diosas que una vez gobernaron. Muchos investigadores creen que los Anunnaki no solo siguen existiendo en la actualidad, sino también determinan el curso de la historia humana. Aunque no hay pruebas concretas que apoyen esta teoría, sigue siendo una posibilidad tentadora que continúa inspirando especulaciones e investigaciones sobre el tema. El almacenamiento de varias especies por Enki y Ninma Las aguas siguieron subiendo, y Enki y Ninma no se contentaron con salvar a la humanidad de la extinción. También se propusieron preservar una gran variedad de especies animales y vegetales para garantizar que la tierra pudiera recuperarse tras la retirada de las aguas. Algunas pruebas sugieren que Enki y Ninma fueron ayudados en esta tarea por otros miembros de los Anunnaki, que trabajaron incansablemente para recoger y preservar tantas especies como fuera posible. Atrahasis, a instancias de Enki, construyó un enorme navío y lo cargó con todo tipo de cosas, desde hormigas y escarabajos hasta elefantes y jirafas, controlando cuidadosamente las condiciones a bordo para garantizar que cada criatura tuviera la mejor oportunidad posible de sobrevivir. No está del todo claro por qué Enki y Ninma estaban tan dedicados a la preservación de una variedad tan amplia de especies. Algunos sugieren que simplemente sentían que era su deber proteger todas las formas de vida, mientras que otros creen que podían haber tenido consideraciones más prácticas en mente. Una teoría intrigante sostiene que en realidad trabajaban para crear un nuevo ecosistema en la Tierra que estuviera mejor adaptado al posterior entorno del diluvio. Al conservar las diversas especies, esperaban dar paso a un nuevo ecosistema más resistente que prosperara incluso después de una catástrofe global devastadora. Por supuesto, es posible que nunca sepamos con certeza qué motivó a Enki y Ninma a emprender una tarea tan monumental. Pero lo que está claro es que sus esfuerzos ayudaron a garantizar la supervivencia de innumerables especies y prepararon el terreno para el eventual resurgimiento de la vida en la Tierra, salvar a Marduk. Cuando las aguas empezaron a retroceder, Enki y Ninma idearon un plan para rescatar a Marduk de su presión acuática. Marduk fue encarcelado en el inframundo por desafiar al consejo de los Anunnaki y ayudar a salvar a la humanidad. Enki sabía que tenían que actuar rápido si querían salvarlo. Envió a su hijo Nabu al inframundo para recuperar a Marduk. Consiguió encontrarlo y traerlo a la superficie, pero Marduk estaba malherido y medio muerto. Enki y Ninma utilizaron sus conocimientos de genética para crear un nuevo cuerpo para Marduk, utilizando ADN de su antiguo cuerpo y ADN de otros seres. Su nuevo cuerpo era fuerte y sano y pudo habitarlo. Sin embargo, el consejo de los Anunnaki seguía considerándolo un criminal y ordenó su ejecución. Enki y Ninma, que habían amado a Marduk durante su estancia en la Tierra, estaban decididos a salvarlo. Idearon un audaz plan para sacarlo de la Tierra y transportarlo a un planeta lejano, donde pudiera vivir sus días en paz. El plan requería la cooperación de otros Anunnaki, que habían jurado guardar el secreto. Así pudieron llevar a cabo el plan y Marduk se salvó de una muerte segura. El consejo estaba furioso cuando se enteró de lo que había sucedido. Enki y Ninma se vieron obligados a hacer un juramento de silencio, que les impidió revelar la verdad sobre la salvación de Marduk. Los acontecimientos que rodearon su rescate y posterior ocultación siguen siendo uno de los mayores misterios de la historia sumeria antigua. Sin embargo, este pasaje revela de nuevo la posibilidad de que los Anunnaki abandonaran la Tierra y habitaran otros planetas. ¿Fueron capaces de crear vida en otros planetas? ¿O seían conocimientos más allá de nuestra comprensión? Estas son solo algunas de las preguntas que seguimos explorando. A medida que la vida en la Tierra comienza a recuperarse, un nuevo capítulo de la historia de la humanidad está a punto de abrirse. Según algunas teorías, los acontecimientos que ocurrieron durante y después del diluvio no se revelaron completamente al público y algunos líderes hicieron un juramento de silencio para mantener oculta la verdad. Los Anunnaki que permanecieron en la Tierra después del diluvio se enfrentaron a una difícil decisión. Tuvieron que reconstruir la civilización desde cero y tuvieron que decidir qué conocimientos y tecnología transmitir a la gente. Algunos de ellos creían que debía permitirse a la humanidad crecer y desarrollarse de forma independiente, sin la intervención de seres avanzados. Otros, que es incapaz de sobrevivir por sí misma sin su guía. Los líderes Anunnaki hicieron un juramento solemne para mantener la verdad oculta a los humanos. Solo revelarían ciertos conocimientos y tecnologías si fuera necesario para nuestra supervivencia. Este secreto se ha mantenido durante miles de años, con solo unos pocos iniciados selectos teniendo acceso a todo el conocimiento de los Anunnaki. Algunos argumentan que no hay pruebas que apoyen estas teorías, mientras que otros apuntan a textos antiguos y leyendas para apoyar su validez. Pero, ¿nunca te has preguntado a veces cómo aparecen de repente en nuestra historia descubrimientos, inventos, etc., que nos hacen avanzar décadas? ¿No hay algo más grande detrás o estos descubrimientos son solo fruto de personas geniales? Haznos saber qué opinas en los comentarios. Introducción de los años terrestres y creación de santuarios y festividades. Después del diluvio, Enki y sus compañeros de Anunnaki intentaron establecer un nuevo orden en la Tierra. Introdujeron el concepto de años terrestres y crearon santuarios y festivales para marcar la supervivencia de las diferentes especies y el nuevo comienzo de la vida en la Tierra. Enki instruyó a los humanos supervivientes en el concepto de contaraños, que utilizaron para marcar el tiempo y celebrar diversos acontecimientos. Los festivales incluían el festival Akitu, que marcaba el comienzo del nuevo año y la renovación de la Tierra, y el festival Zakmuk, que celebraba la victoria de Marduk sobre las fuerzas del caos. También creó santuarios dedicados a la perseveración de diversas especies y que servían como recordatorio de la responsabilidad de los Anunnaki de proteger la vida en la Tierra. Sigue siendo un misterio. Sin embargo, si los Anunnaki no tenían motivos más egoístas para introducir estos conceptos, ¿no usaron los años y festivales terrenales para afirmar su control sobre la civilización humana y mantener su poder e influencia? La elección de una persona merecedora de mantener a la humanidad civilizada después de una catástrofe inminente. En el relato sumerio descifrado de Enki y el diluvio, al final, los dioses deciden que debe elegirse un hombre para preservar a la humanidad civilizada tras una catástrofe inminente. El candidato debía ser digno y justo, alguien a quien se pueda confiar el conocimiento sagrado de los dioses. Esto plantea muchas preguntas sobre la naturaleza de la catástrofe que se avecina, así como la identidad y las cualificaciones de la persona elegida. Se trata de una catástrofe natural que han predicho que ocurrirá en el futuro o de otra cosa. ¿Y quién ha sido considerado digno de continuar el legado de los dioses? Se ha sugerido que este candidato podría haber sido una figura histórica real, mientras que otros creen que era una representación metafórica de la raza humana en su conjunto. No obstante, la idea de un elegido encargado de preservar el conocimiento y los valores de un poder superior es un tema recurrente en la mitología y la religión de diversas culturas. Tal vez la historia de Enki y el diluvio sirva de advertencia, recordándonos que nuestros actos tienen consecuencias y que debemos esforzarnos por ser dignos de la confianza y el conocimiento que se nos otorgan. O tal vez sea una llamada a la acción, un mensaje de que debemos prepararnos para los retos que nos esperan y esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos, para estar preparados para afrontar lo que sea que nos aguarde. Sea cual sea la interpretación, la historia de Enki y el diluvio sigue intrigándonos, invitándonos a reflexionar sobre los misterios de nuestro pasado y las posibilidades de nuestro futuro. A lo largo de los años, en numerosas religiones de la antigua Mesopotamia, los estudiosos han descubierto tablillas con uno de los manuscritos más antiguos que jamás hayan existido. Se trata de la lista de reyes sumerios. En ella se detalla cómo en un pasado lejano nuestro planeta fue gobernado por ocho misteriosos reyes a lo largo de un periodo de 241.000 años. La propia lista dice literalmente, después de que el reino descendiera del cielo, el reino estaba en Eridu. Y narra la increíble historia del reinado. En el registro se anota, en cinco ciudades ocho reyes gobernaron durante 241.200 años. Luego vino el diluvio. ¿Cómo es posible que ocho reyes gobernaran la tierra durante 241.000 años? Además, la lista de reyes sumerios no solo indica cuánto tiempo gobernaron en la tierra, sino que dice específicamente que bajaron del cielo. La lista detalla cómo estos reyes encontraron su fin durante el gran diluvio que barrió la tierra, y continúa detallando lo que sucede después de eso. Otro reino es enviado desde el cielo, y estos misteriosos reyes gobiernan una vez más sobre el hombre. Pero, ¿es la lista de reyes sumerios una mezcla de gobernantes históricamente verificables y criaturas mitológicas? ¿O simplemente los eruditos han clasificado algunos de ellos como mitológicos debido a sus características particulares? Durante décadas se creyó que la historia descrita en la lista de reyes sumerios era simplemente una colección de relatos mitológicos. Hoy en día muchos autores e investigadores discrepan y sugieren que el contenido de la lista podría no ser mitología en absoluto, señalando el hecho de que los eruditos ya reconocen parcialmente a algunos de los reyes detallados en la lista. ¿Es posible que lo registrado en la lista sea una referencia histórica real? ¿Podría ser que miles de años antes de la historia moderna, nuestro planeta estuviera gobernado por reyes de otro mundo que vinieran a la tierra desde un lugar lejano del universo para gobernarnos? ¿Aceptas la posibilidad de que estos largos reinados fueran posibles en una época en la que la civilización, la sociedad y nuestro planeta eran muy diferentes a los actuales? Si todavía tienes dudas, ahora es el momento de señalar que el primer gobernante mencionado es hoy una figura histórica confirmada arqueológicamente. Se trata de Enmebarageshi de Kish. Es el penúltimo rey de la primera dinastía de Kish y se tiene constancia de que reinó durante 900 años. Murió alrededor del 2700 a.C. La lista de reyes sumerios, también conocida como Crónica de la Monarquía Única, es una antigua composición literaria escrita en sumerio, probablemente creada para legitimizar las pretensiones de poder de varias ciudades-estado y reinos del sur de Mesopotamia durante finales del tercer y principios del segundo milenio a.C. No lo hace enumerando repetidamente las ciudades sumerias, los reyes que la gobernaron, ni la duración de sus reinados. En la primera parte de la lista, estos reinados abarcan a menudo miles de años. La versión más antigua que se conoce data del período Ur III, en torno a 2112 o 2004 a.C., pero probablemente se compuso a partir de fuentes acadias mucho más antiguas. En su versión más conocida y mejor conservada, la lista comienza con una serie de reyes antediluvianos que gobernaron antes de que el diluvio cubriera la tierra, tras lo cual el reino fue restituido a Kish. Termina con la dinastía Yixin, de principios del segundo milenio a.C., bien conocida por otras fuentes contemporáneas. También hay que señalar que lo que comúnmente se conoce como la lista de reyes sumerios no es un texto único. Se trata más bien de una composición literaria de varias versiones que existieron a lo largo del tiempo. Todas las fuentes encontradas tienen forma de tablillas o cilindros de arcilla y están escritas en sumerio. Se conocen 16 tablillas o fragmentos diferentes que contenían partes del texto. La mayoría de ellos se encontraban en diversos lugares de Mesopotamia. Solo existe un manuscrito que contiene una versión casi intacta de la composición. Se trata del Prisma Weltblundell, que incluye la parte antediluviana de la composición y termina con la dinastía Yixin. ¿Qué contiene la lista de reyes sumerios? Líneas 1 a 39, antes del diluvio. Esta sección comienza con la línea, después de que el reino descendiera del cielo, el reino estaba en Eridu. Se mencionan dos reyes de Eridu antes de que la ciudad cayera y la realeza fuera tomada por Bat-Tibira. Este patrón de ciudades que ganan un reino y luego caen o son derrotadas, solo para ser sucedidas por la siguiente, está presente en todo el texto. Sorprendentemente, casi siempre se describe con las mismas palabras. En esta sección se mencionan ocho reyes que gobernaron cinco ciudades. También se indica la duración de cada reinado, que varía entre 43.200 y 28.800 años, para un total de 241.200 años. La sección termina con la línea, entonces vino el diluvio. Entre los reyes mencionados en esta sección figura el antiguo dios mesopotámico, Dumuzit. Líneas 40 a 265, la primera dinastía de Qish a Lugal-Zagesí. Después de que vino el diluvio y el reino volvió a bajar del cielo, el reino estaba en Cis. Después de esta conocida línea, la sección continuó con una lista de 23 reyes de Cis que gobernaron durante periodos más cortos, entre 1.500 y 300 años, para un total de 24.510 años. Aparte de la duración de sus reinados y de si eran hijos de sus predecesores, no se menciona ningún otro detalle sobre ellos. Las excepciones son Etana, que ascendió al cielo y consolidó todos los países extranjeros, y Enmebaragesí, que hizo la tierra de los selamitas. En Mebaragesí es también el primer rey de la lista de reyes sumerios, cuyo nombre aparece con registros contemporáneos. Su sucesor, Aga de Qish, el último rey mencionado antes de que Qish cayera y el reino fuera tomado por Eana, también aparece en el poema Gilgamesh y Aga. Las siguientes líneas, hasta Sargón de Acat, muestran una sucesión constante de ciudades y reyes, por lo general, sin muchos detalles más allá de la duración de los reinados individuales. Cada entrada está estructurada de la misma manera. Se registra la ciudad donde se encuentra el reino, seguida de los reyes y el tiempo que reinaron, seguido de un breve resumen y una línea final que indica el siguiente lugar del reino. Las líneas 134 a 147 son un buen ejemplo. En Ur Mesanepada se convierte en rey, reinó durante 80 años. Meskiagnún, hijo de Mesenepada, se convirtió en rey, gobernó durante 36 años. Elulú gobernó durante 25 años. Balulú gobernó durante 36 años. Cuatro reyes gobernaron durante 171 años. Después Ur fue derrotada y el reino pasó a manos de Habán. La duración de los reinados individuales oscila entre los 1200 años del lugarbanda de Uruk y los seis años de otro rey de Uruk y varios reyes Akshak. El número de años en el cargo disminuye a medida que descendemos en la lista. En la primera parte de esta sección se mencionan varios reyes conocidos también por otras fuentes literarias. Se trata de Dumuzit el pescador y Gilgamesh, aunque prácticamente ningún rey de la primera parte de esta sección aparece en los registros que datan del período real en el que supone que vivieron. Las líneas 211-223 describen una dinastía de Mari, una ciudad situada fuera de Sumer, pero que desempeñó un papel importante en la historia de Mesopotamia a finales del tercer milenio y principios del segundo antes de Cristo. La posterior tercera dinastía de Kish consistió en una única gobernante, Kukbau, la mujer tabernera, que se cree que es la única reina incluida en la lista de reyes sumerios. Las dos últimas dinastías de esta sección, la cuarta de Kish y la tercera de Uruk, sirven de enlace con la sección siguiente. Sargón de Akkad se menciona en la lista de reyes sumerios como copero de Urzababa, de Kish, y derrotó a Lugul Zagesí, de Uruk, antes de establecer su propia dinastía. Líneas 266-377, de Akkad Aisin. Esta sección está dedicada al famoso gobernante Akkadio Sargón y sus sucesores. Tras el registro de Sharkal y Shari, la lista de reyes sumerios reza, ¿Entonces quién fue rey? ¿Quién no fue rey? Lo que sugiere un periodo de caos e incertidumbre durante el cual el imperio Akkadio llegó a su fin. Se menciona a cuatro reyes que gobernaron durante un total de solo tres años. De los reyes Akkadios mencionados después de Sharkal y Shari, solo los nombres de Dudu y Shurudurul están atestiguados en registros que datan del periodo Akkadio. La dinastía Akkadia fue sucedida por la cuarta dinastía de Uruk. Dos de cuyos reyes, Ur-Nigín, y su hijo, Ur-Gigir, aparecen en otros registros contemporáneos. A continuación, la realeza pasó a manos de la tierra, o ejército de Gutiún, del que se dice que a principio no tuvo reyes y que gobernó en solitario durante varios años. Después de este breve episodio, se enumeran 21 reyes gutianos antes de la caída de Gutiún y de que el reino fuera llevado a Uruk. Solo se nombra a un gobernante durante este periodo de reinado, Utu-Egal, antes de trasladarse a Ur. La llamada tercera dinastía de Ur consistió en cinco reyes que gobernaron entre 9 y 46 años. No se dan más detalles. La lista señala que una vez eliminado el dominio de Ur, los cimientos mismos de Sumer se desgarraron. Los reyes de Yishin son la última dinastía que aparece en la lista. Constaba de 14 reyes que gobernaron entre 3 y 33 años. Como es el caso de la dinastía Ur III, no se dan detalles sobre los reinados de cada uno de los reyes. Líneas 378 a 431. Resumen. Este resumen menciona el número de reyes y sus años de reinado acumulados para cada ciudad, así como el número de veces que esa ciudad recibió un reinado. Lo que más preocupa a los eruditos hoy en día es la incapacidad de explicar los reinados de cualquiera de los gobernantes más antiguos con algo que se ajuste a nuestras normas comúnmente aceptadas. Aunque una gran parte de estos reyes son también héroes de las antiguas leyendas y epopeyas sumerias y babilónicas, nuestra ciencia los niega como mitológicos. Muchos investigadores intentan encontrar una explicación a estos largos reinados, como la hipótesis de que estas figuras eran una especie de hipérbole que expresaba el poder, el triunfo o la importancia del pueblo con el que se relacionaban. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la frase murió a la edad de 110 años. Se refería a quienes vivían una vida plena y aportaban una importante contribución a la sociedad. Según los historiadores, la gente utilizaba esos términos como recompensa a sus gobernantes por su poder ilimitado y la importancia de lo que hacían por el estado. Otra hipótesis afirma que el sistema de contar el tiempo antes y después del diluvio cambió y, por tanto, los reinados se hicieron cada vez más cortos. Sin embargo, los últimos reinados descritos en la lista son generalmente aceptados como históricamente reales, al haber sido probados por sus hallazgos arqueológicos existentes. La historia conoce muchas hipótesis relacionadas con la antigüedad, que fueron negadas por los científicos como imposibles, pero con el tiempo artefactos indiscutibles las han refutado. Solo el tiempo dirá si este caso es igual. Si el tema te interesa y quieres aprender más sobre los antiguos sumerios, acadios y su mitología y otras civilizaciones antiguas, en nuestro canal encontrarás muchos más vídeos similares relacionados con ellos. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.